Los bomberos son una entidad que cumple muy bien a la ciudadanía. En todas las emergencias que hemos tenido estos dos últimos años, que ha habido muchísimas problemáticas, ellos siempre han estado disponibles. Está muy bien evaluado por la ciudadanía, por tanto, para nosotros no dudamos en adjudicarles los recursos directamente que ellos están necesitando hoy. Sabemos que tienen muy poca implementación, hemos visto algunas compañías que inclusive no tienen trajes, las personas no tienen carros y para nosotros es primordial poder dotarlos de esta indumentaria para que puedan cumplir bien su ejecución.